Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República que no es un protocolo, sino que abre la inspiración del corazón. Y eso es lo más importante. Así que lo hiciste muy bien, te felicito. Desearles el mayor de los éxitos a todos y cada uno de ustedes que van. Van a un nuevo país, un país muy lindo, un país que en realidad se cumplen los derechos laborales, los empleadores allá cumplen, los empresarios. Hay una cultura de cumplimiento de derechos laborales y van a haber las condiciones de cambio totalmente radical entre las pocas oportunidades que tuvieron en cada uno de esos lugares y las buenas oportunidades que van a tener en este viaje. Es un viaje que construye sueños, es un viaje que construye esperanza, es un viaje que construye ilusiones, pero todo eso hay que trazarse también metas a lo que van. Uno en la vida, cada vez que se acuesta, tiene que construir una meta, un objetivo a fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Así que ustedes, no solamente los deben embarcar la ilusión y la esperanza, la felicidad, sino también la construcción de objetivos claros, de metas bien definidas para que ustedes ustedes dejen muy bien en alto el nombre del país como trabajadores y eso permita que cuando ustedes regresen puedan estar un par de meses acá y de ahí viajar nuevamente, o sea, dejar las puertas abiertas en todo lugar donde uno trabaja. Además, no solamente dejan las puertas abiertas, sino que también construyen la apertura de más puertas para que el resto de compatriotas sigan viajando. Bueno, pues yo, al final de este quinquenio, es uno de los programas que me siento mucho más feliz. Es un programa que hemos visto, en realidad, cambiarle la vida a las personas. Este programa de inmigración laboral es un programa que hemos logrado visibilizarlo y posesionar el Ministerio de Trabajo con la construcción de opciones más dignas. Además, el Ministerio de Trabajo anteriormente estuvo muy invisibilizado, el Ministerio de Trabajo era casi inexistente, pero en este periodo y en este quinquenio lo hemos logrado visibilizar, lo hemos logrado posicionar y hoy el Ministerio de Trabajo no solamente es una institución, una cajita del organigrama como estaba anteriormente, que solo pasaba papeles y burocracia, sino que hoy construye sueños, construye ilusiones, construye esperanzas para nuestros trabajadores, pero además de eso, operativiza esas ilusiones. Señorías, Ministro, quisiera saber, durante su gestión y durante este mandato, cuántas personas han sido beneficiadas por el programa de inmigración laboral. Sí. Nosotros, inicialmente, desde el Ministerio de Trabajo, el primer programa de inmigración laboral que abrimos fue con Estados Unidos. Nosotros abrimos el programa de inmigración laboral con Canadá y finalmente, en el mes de diciembre, recién pasado, hemos abierto el programa de inmigración laboral con Costa Rica y además estamos explorando otros países que ya tenemos bien cerca para firmar también convenio. En total, los trabajadores que están viajando ahorita a Canadá y a Estados Unidos, según los datos entre Cancillería y el Ministerio de Trabajo, entre Estados Unidos y Canadá, pasa de 10.000 personas que este programa ha logrado beneficiar. 10.000 familias que prácticamente se les ha transformado la vida. Con respecto a los trabajos que realizan allá, ¿en qué áreas y cuál es la que mayor demanda tienen? Ellos, el contingente que va en este momento, van para el tema de la agricultura y van para la provincia de Quebe y fundamentalmente ha sido bien diversificado el empleo. Hay muchas personas que tenemos trabajando en el área de limpieza, hay personas trabajando en tema de la agricultura, hay personas trabajando también en mantenimiento de canchas, hay personas trabajando en áreas de jardinería, incluso en Vancouver tenemos un contingente que fue solo para el tema de la construcción, la construcción allá es mucho más moderna, son salarios sumamente, excesivamente fuertes los que están en Vancouver y prácticamente ha sido bien diversificado la relación laboral a los diferentes lugares. El contingente que hoy va, va precisamente para el área de agricultura. Buenos días, José Efraín Martín. Sí, muy bueno, primeramente doy gracias a Dios, que es un programa legalmente y bueno que el presidente Bukele lo está dando y en el Ministerio de Trabajo, yo me siento muy contento de ser seleccionado con esta visa de trabajo, que es muy bueno para nosotros poder viajar al lugar de Canadá y me siento muy feliz. No, pues bien, gracias a Dios, la oportunidad que nos dan de poder viajar legalmente a ese país y poder poner en alto nuestro país y trabajar al 100% lo que se pueda. Pero sí, gracias a Dios, estoy agradecido con Dios primeramente y con el gobierno y el Ministro de Trabajo que nos ayuda a que todo facilitar nuestro viaje. Sí, sí, eso nos ha comentado aquí de parte del Ministerio de Trabajo que nosotros vamos a tener todas las prestaciones allá, ya sea de parte de aquí del país y también allá en Canadá y poder trabajar libremente sin andar con preocupaciones de que nos vaya a agarrar a alguien porque andamos ilegalmente. Pero sí, gracias a Dios, que todo, esperemos que salga bien. Ah, pues, primero Dios, invertirlo en algo que sea productivo para el país y que genere bienestar a nuestro país y poderlo invertir en algo bien. Muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Moisés Elías Hernández López. Javier Antonio Gómez Arias. Bien, gracias a Dios y gracias al gobierno, al señor presidente y a los colaboradores que tiene también para poder ir a trabajar al exterior y poder sacar un poquito adelante a la familia. Tengo muchos propósitos en mi mente que hacer. Quizás trabajar más en grande en la agricultura. Hay unas cositas pendientes en la casa que hacer también, pero más que todo en la agricultura sería. Bien, porque hacia donde viajamos andamos trabajando legalmente, sin ningún temor, que llegue a inmigración, y lo sentimos contentos. Elmer López. Bueno, allá, ¿verdad?, antes de seguir adelante, ¿verdad?, ya hacer trabajo, como dicen a los salvadoreños, ¿verdad?, lo que venga adelante va, pero, ¿verdad?, lo que nos pongan a hacer allá estamos dispuestos a poner en alto el nombre del país, ¿verdad?, ya que como salvadoreños damos lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad?, y las expectativas de cada uno de nosotros, ¿verdad?, es poner en alto el nombre del país, ¿verdad?, y de cada uno de nosotros para salir adelante con nuestras familias. Bueno, primeramente Dios, ¿verdad?, si llegamos a regresar, que nos traiga con bien, ¿verdad?, es ayudarle a mis hijos, ¿verdad?, en sus estudios, ya que ellos están pequeños, ¿verdad?, y para que ellos tengan una mejor educación y una mejor vida, ya que nosotros no la tuvimos, pero no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo que cada uno de nosotros.